1.300 metros la distancia y están en competencia a los participantes de mozzi guau tuña tomando el control del evento afuera total vela adelanta y se coloca en el segundo lugar para el tercero está adelantando el empleado adelantando el plan doble a cero en la lucha con gran poder que corre por fuera para el quinto puesto está adentro caño banda quiere me bésame corre sexto condor flying corre último pasa en el poste de los 800 metros finales mozzi guau tuña dominando por cuerpo y medio doble a cero para el segundo lugar para el tercero están luchando adentro gran poder y afuera total vela caño banda ahora por fuera corren el quinto lugar quiere me bésame corre sexto y condor flying sigue en el último lugar hasta acá dentro del plan doble a cero cuando se acercan a la recta final pasa al frente por medio cuerpo mozzi guau tuña para el segundo lugar total vela en el tercero gran poder corre en el cuarto lugar cuando faltan ahora 250 metros para la meta mozzi guau tuña domina tres cuartos de cuerpos al frente total vela ataca afuera gran poder entre ambos está en el tercer lugar mozzi guau tuña en los últimos 125 metros domina tres cuartos de cuerpos al frente total vela insiste afuera gran poder avanza por dentro mozzi guau tuña domina por cabeza mozzi guau tuña por el pescuezo para la segunda posición total vela bastante cerca adentro gran poder sorpresa iniciando la programación número uno mozzi guau tuña se lleva la carrera la pupila del san lázaro quinterena su propietario alejandro asmar lleva la monta de josé lenovas que cuando la carrera se declare oficial irá por primera vez al círculo de ganadores preparados para la salida mil doscientos metros es la distancia listos y están en competencia a los participantes de los primeros metros al frente para el segundo lugar está adelantando afuera is debatable está avanzando ahora en tres ejemplares estangar en la lucha con un nuevo que corre cerca de la valla y también adelanta bico son chisa porque a domina por medio cuerpo nobo buscando el espacio adentro a pasar el poste de los ochocientos metros domina ahora chisa porque cal para el segundo lugar siguen fuerte la lucha con estangar es debatable y bico son que corre por fuera por dentro cuando se acercan al poste de los cuatrocientos metros finales nobo ampliando la ventaja tres cuerpos y medio tiene la lucha para la segunda posición es debatable estangar y adentro cuando faltan ciento cincuenta metros para la meta nobo con venta de siete cuerpos estangar para el segundo lugar cincuenta metros para la meta nobo con el control la zona roga y nobo gana por seis cuerpos estangar llega segundo y debatable tercero llegó cuarto el empleado chisa percash quinto cadiz monta en el último para big ozon victoria fácil cómoda contundente para el número tres nobo que se lleva la segunda carrera de la tarde y este combo es todo líder establo en melena leonel alejandro carrero y carlos de león en la silla líderes de las estadísticas y obtienen otro triunfo este con nuevo número tres a tercer evento listos y están en competencia los participantes es fuerte la lucha por en los primeros metros adentro flor maría ve afuera ejemplar sombra y están parejos puro talento a cuerpo y medio con el tercero a cuatro paso tico corren el cuarto lugar y a zabache está último pasan el poste de los ochocientos metros adentro flor maría ve afuera sombra siguen parejos a dos cuerpos en el tercero está corriendo puro talento están en mitad de la curva y sombra ahora pasando al frente y amplía ventana cuerpo y medio flor maría ve para el segundo lugar a un cuerpo afuera adelanta desde el tercero puro talento se acercan al poste de los cuatrocientos metros finales sombra domina por dos cuerpos y medio puro talento ahora para el segundo lugar flor maría ve para el tercero papas o tico afuera corren el cuarto lugar faltan ahora doscientos veinticinco metros para la meta sigue sombra dominando puro talento se acerca por fuera cuando faltan cien metros sigue dominando sombra tres cuartos de cuerpo su ventaja viene afuera puro talento ataca sigue dominando sombra un cuerpo la ventaja puro talento ataca sombra por un cuerpo puro talento llega segundo tercero papas o tico cuarto flor maría ve corriendo llegando quinto a zapache se lleva la tercera de la tarde el ejemplar marcado con el número cuatro sombra el pupilo del don manrique es que entrena cristian sánchez lleva la monte de junior peña que continúa en la ruta caliente mil cien metros y se va de punta a punta batallando toda la carrera el ejemplar el número cuatro sombra segundo para puro talento que avanzaba bastante en los metros finales la monte de victor cuevas para el papá y josé roncino en los entrenamientos ahora está en movimiento humanitario cn preparados para la salida y estar en competencia al participante victoria de acero adentro trata de tomar el control la ataca fuera ahora en plan humanitario cn pasa al frente mitad de recta le gana humanitario cn domina por el pescuezo victoria de acero core en el segundo lugar a cuatro cuerpos y medio la yoconda core en el tercero avalon a siete cuerpos se coloca en el cuarto lugar y never enough a dos cuerpos corre último pasa en el poste de los 900 800 metros y humanitario cn con venta de tres cuerpos y medio victoria de acero para el segundo lugar a siete cuerpos la yoconda para el tercero a cinco cuerpos en el cuarto lugar está avalon never enough a un cuerpo por fuera está corriendo quinto pasan ahora el poste de los 500 metros finales y humanitario cn cinco cuerpos al frente victoria de acero mantiene la segunda posición lucha por el tercero con never enough afuera y el emplana balón cuando están ya faltando 300 metros para la meta humanitario cn se mantiene con cinco cuerpos al frente victoria de acero para el segundo lugar a balón adentro para el tercero never enough afuera corre en el cuarto lugar cuando faltan ahora 100 metros para la meta humanitario cn cinco cuerpos al frente avalon pasa ocupar el segundo lugar humanitario cn por tres cuerpos y medio avalon llega segundo tercero never enough cuarto victoria de acero quinto y último la yoconda triunfo para humanitario cn logrando su quinta carrera de forma consecutiva yéndose con victoria al ejemplar humanitario cn en las cinco antonio el guin representando el florida y entrenado por víctor meriño todo eso está hoy al menos en el establo florida porque fue reclamado al establo marifé un ticket en la urna y humanitario cn comienza a entrar a su posición ya la ocupa preparados para la salida y están en competencia los participantes rápidamente aerodinámica al frente adelantan juntos ahora don martín y afuera en plan tropa delta en mitad de la recta le gana aerodinámica domina por tres cuartos de cuerpos tropa delta fuera para el segundo lugar a dos cuerpos en el tercero está don martín la cuarta posición le están luchando afuera joas y adentro en plan prince avi el último lugar lo tiene to well to be true pasan el poste de los 800 metros hasta afuera tropa delta ahora se coloca el pescuezo de aerodinámica adentro mantiene la primera posición a tres cuerpos y medio joas adelanta desde el tercero don martín lucha el cuarto lugar con princesa vi que corre por fuera aerodinámica mantiene venta de pescuezo sobre tropa delta mientras a dos cuerpos se sigue acercando por fuera joas están entrando a la recta final aerodinámica por cabeza tropa delta ataque en el centro junto a templar joas bien afuera joas pasando al frente aerodinámica adentro ahora para el segundo lugar tropa delta en el tercero joas en los últimos 100 metros con venta de cuerpo y medio adentro aerodinámica para la segunda posición joas sigue dominando amplia ahora al su ventaja joas ganando la quinta por dos cuerpos y medio la llegada cerrada para la segunda posición adentro aerodinámica fuera tropa delta triunfo para joas número 5 del estado marifé que entrena luis valerón jose báez en la silla que se ha entendido a la perfección con este ejemplar y sus tres triunfos al momento habrán sido con jose báez cuando esta carrera se declara oficial es un hijo de endymion en moraclindo criado en rancho san antonio joas número 5 que luis que gana el evento lucha preparados para la salida a 1200 metros la distancia sexto evento listo sí están en competencia los participantes blanca por poco vira los primeros metros wangly a la delantera lucha fuerte para la segunda posición afuera sol tan peper y ahora está adelantando adentro blue junior se coloca en el segundo lugar para el tercero está sol tan peper de wingas que corren el cuarto puesto blanca estigue último pasa en el poste de los 800 metros finales swangly domina por tres cuartos de cuerpo buscando el espacio adentro está el empleado blue junior a dos cuerpos para el tercero está corriendo sol tan peper en mitad de la curva suami domina por medio cuerpo sigue la presión adentro de black blue junior a dos cuerpos y medio sol tan peper corren el tercero de wingas que se aleja en el cuarto lugar se acercan al poste de los 400 metros finales swangly domina por cuerpo y medio ahora por fuera blue junior ataca desde el segundo lugar sol tan peper a dos siguen el tercero faltan 250 metros para la meta cerca de la valla swangly con ventaja de cuerpo y medio blue junior se sigue atacando por fuera cuando faltan ahora 125 metros para la meta la lucha por el primer lugar sueña dentro afuera blue junior pasa a la delantera blue junior amplía ventana en los últimos metros bruce junior por cuerpo y medio swangly llega segundo sol tan peper tercero de wingas que cuarto quinto y último blanca triunfo para bruce junior en la sexta de la jornada ramos racing stables frank ramos es el entrenador y jimmy jimérez no se ve en blanco logra su primera de la tarde jimmy jimérez que continúa en lucha por el liderato de los jinetes el triunfo para bruce junior atacando toda la carrera swangly al final en los últimos 150 asoma la cabeza luego el pescuezo medio cuerpo y al final una victoria de varios cuerpos para bruce junior el hijo de codasco en anna tanin la campeona anna tanin y ésta fue criado en ara solestar por jose ramos ramírez no va a cumplir con sus compromisos de esta tarde eric ramírez y que ya con los cambios de jinetes vamos a señalarlo más adelante mientras tanto ahí está la la carrera de prueba con los potros con los ejemplares julio 3 y 4 de julio julio 3 es el 1 como acompañante y afuera está 4 de julio 4 de julio es un potro lozañero hijo de catos spring en atracción fatal criado en aras olestar jose báez fuente gringo en las especiales lengua barrada a los aperos para 4 de julio 25 2 quintos el primer fraccional adentro está corriendo julio 3 y afuera 4 de julio están prácticamente parejos en los últimos 200 metros ahora es julio 3 se domina por medio cuerpo a 4 de julio que ve 9 por fuera de un subinete julio jose báez se quedó ahí al pescuezo 53 los 800 y uno 3 y un quinto el tiempo para los mil metros el tiempo para la distancia julio 3 y 4 de julio